Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy, mi gente, vengo a hacer un vídeo muy importante en el cual hablaré de la marca Díaz, de equipaciones y también de la temporada 2024-2025 sobre todo, de lo que vendrá la próxima temporada porque en la próxima temporada veremos que la marca Díaz va a hacer algo que a mí no me gusta nada y algo que hoy vengo a aclarar de forma definitiva. Voy a enseñaros el futuro de esta marca y el futuro de las equipaciones de esta marca porque Díaz, de cara a la próxima campaña, de cara al próximo curso, va a hacer algo que va a ser muy distinto a esto, ¿vale? Esto es lo actual de la marca Díaz. Esta es, por ejemplo, la actual equipación del mejor equipo de esta marca, la actual del Real Madrid. En ella hay blanco, hay color negro, bastante color negro y luego un poquito, al menos, de dorado. El dorado aporta muchísimo y está presente junto al negro y, obviamente, junto al blanco en esta equipación. Esta es la de Madrid. Y todo esto que actualmente vemos en relación a la marca Díaz comenzamos a verlo en el Mundial de Qatar, ¿vale? Porque en el Mundial vimos cositas que después veríamos en la temporada 23-24. Y, por ejemplo, Argentina en el Mundial utilizó esta equipación que yo tengo y que a mí me encanta. Ya la estoy viendo en pantalla, yo aún no, pero bueno, sé cómo es perfectamente, así que voy a comenzar a comentarla. En el caso, Argentina lanzó esto y esto ya venía con el nuevo diseño, con el diseño que hemos visto actualmente en el Madrid. Se lanzó hace tiempo y, bueno, lo más importante y lo más característico de este diseño actual es lo de aquí, ¿vale? En este lugar de aquí hay un sector que a ti ya se ha reservado para poner en distintos equipos colores. Por ejemplo, el Madrid tiene este sector. Es que, de hecho, voy a coger la equipación, a utilizar la equipación y a mostrarla, ¿vale? Porque así es mucho mejor que en imágenes. Porque yo, básicamente, la tengo aquí al lado. Ahora vengo. Vale, chavales, ya tengo la equipación en mis manos y por ello voy a poder enseñaros mucho mejor el diseño actual. Porque el diseño actual, para mí, tiene rasgos bastante importantes que voy a mencionaros justo ahora. El más importante para mí es el del sector de aquí. O sea, aquí, en esta zona de la equipación, en este lugar hay un sector. Aquí no se ve, tío, porque está en blanco. Pero, por ejemplo, donde se le aprecia bastante es en esta equipación de conjunto blanco del Real Madrid. Aquí se ve claramente que hay un sector que está en negro. Aquí está en negro, pero en esta de Argentina está en blanco. Y este sector comienza en la manga, ¿vale? No sé si lleguéis a verlo, porque no lo sé, pero está en equipación por delante y así es por detrás. Aquí atrás hay un lugar en el cual comienza este sector. O sea, comienza aquí. Pim, pim, pim. Baja por aquí y llega hasta esta zona. Y se apodera de todo este lugar. Está en blanco y por eso no se aprecia. Pero me refiero a este sector. Esto es importante y también es muy importante la presencia de esta raya, que en este caso está en negro, en la zona del sobaco. Siempre, en el Madrid, en el Bayern y en la Juve, veremos una línea que comience aquí en el sobaco y que bajará hasta abajo del todo. Llega hasta abajo y luego continúa en la zona trasera. Mirad todo esto. Lo veis, ¿no? Continúa por aquí. Y luego, por así decirlo, sube otra vez hasta el otro sobaco. Esto es lo más importante de este diseño actual. A mí me encanta el diseño actual. Es cierto que en esta del Madrid hay mucho color negro y en esta de la Juve, en cambio, hay mucho color amarillo. Pero este diseño actual está muy chulo. Pero claro, nada es eterno, nada dura para siempre. Y durante la próxima temporada veremos que la marca Díaz va a hacer un diseño nuevo que hoy vengo a aclararos al 100%. Ya he dicho en muchos vídeos que México durante la próxima Copa América tendrá este diseño nuevo, que también lo tendrá Argentina, España, Italia, Venezuela. Y luego, durante la próxima temporada, el Madrid, el Bayern, el Ajax, el Celtic, etcétera, etcétera. El Mundial de Qatar supuso una preview para ver lo que veríamos después en la temporada 23-24. Y ahora la Copa América y también la Eurocopa va a servir de preview para ver lo que veremos durante la temporada 2024-2025. Así que toca decir adiós a este diseño actual y toca decir hola a un diseño que a mí no me gusta nada y que hoy voy a enseñaros como nunca antes lo he hecho. Porque mirad esta imagen que tengo del diseño nuevo. O sea, este es el nuevo diseño de la marca Díaz. El Madrid, durante la próxima temporada, tendrá una equipación local como esta. También la tendrá el Bayern, la Juve, el Ajax, el Celtic, etcétera, etcétera. En base a esto serán las equipaciones de Díaz para la próxima temporada. También la de Argentina, la de España, etcétera, etcétera. Mirad este diseño y mirad, por ejemplo, esta equipación de España. Es la misma, pero ahora con rojo y con amarillo. Es la misma, ¿vale? Así que vamos a fijarnos en esto porque esto es lo de la próxima temporada. Un diseño que cambia bastante en relación a esta actual. Es que el actual me parece muy bonito con sus pros, con sus contras, pero me parece muy bonito. Y este nuevo para mí tiene muchos más detalles buenos que detalles buenos. Hay más contras que pros. El caso, lo más importante de este diseño nuevo es que Adidas, creo que para hacerlo, evidentemente, se ha inspirado en este antiguo. Adidas es una marca que vive demasiado el pasado, tío. Siempre continuamente está mirando para atrás, está mirando a lo que hicieron hace tiempo. Y por eso, al hacer cosas nuevas, salen sin querer o queriendo cosas ya vistas anteriormente. Esto es nuevo, pero es algo antiguo porque ríe de homenaje al diseño Tiandis que Adidas le hizo hace tiempo, por ejemplo, a España y también, por ejemplo, a Alemania. Aquí en la zona de la equipación, en esta zona derecha, hay un detalle. Un detalle que también está presente de la misma manera en la zona izquierda. Así y así. Aquí se ve que está en grisáceo. Pues esto es igual que el Tiandis, tío. Es igual. Es un detalle que va de aquí a aquí curvado. Sobre todo se ve muy bien en esta equipación de España. Es que es igual que lo que pasó hace tiempo. Igual. Así que esto es lo que no me gusta. El logotipo también hay que mencionarlo porque en él hay cambios. Parece que es igual que el actual, igual que el nuevo, pero no. Es mucho más grande. Adidas, para esta temporada, le ha hecho al Madrid esta equipación. Y en ella, tío, se ve que el logotipo no es tan grande como el escudo. Pues Adidas, al ver que esto se podría aumentar, lo ha aumentado. Es decir, Adidas, en la próxima de la Juve, en la próxima de Argentina, en la próxima de Madrid, tendrá huevos a poner un logotipo mucho más grande que el actual. Seguirá siendo nuevo, pero tendrá un mayor tamaño. Así que aquí también hay cambios. Cambios. Sobre todo en esta zona, en esta y luego en el logotipo. También hay un detalle nuevo que es el de las mangas. Las mangas están, en este caso, en color negro. Porque este, insisto, es el template de la marca Adidas para la próxima temporada. Pero hay un sector en gris que a mí no me gusta nada. No me gusta nada este sector de aquí, colega. Pero nada, nada, nada. Y Sergio, ¿por qué no te gusta? Porque no vine a cuento. O sea, actualmente han puesto el sector que ya he mencionado de la equipación de Argentina en color blanco. Y Kiras o no, se disimula de puta madre. Porque está puesto aquí. Es decir, en la de Madrid, este detalle negro se ve muchísimo. Pero al menos está atrás. Pues ahora han puesto algo similar al sector actual, pero lo han puesto delante, en la zona frontal, tío. Aquí y aquí. Antes, vale, aquí se disimulaba. Pero es que ahora se ve en esta zona. Y, por ejemplo, la próxima de España, que es esta y que ya está confirmada, tiene un color rojo más distinto al principal en esta zona. Y en esto, o sea, estos detalles se ven claramente sí o sí, porque en ellos probablemente pondrán un color distinto al principal. Esto pasa en la equipación de España. Mirad esto de España. Y es que luego en la Italia han puesto cada sector en un color. Aquí han puesto un color y aquí han puesto otro. O sea, se ve sí o sí este detalle. Y a mí no me gusta nada. Las tres rayas en color gris en este caso. Y luego en el cuello hay algo que tampoco es muy lejano al actual. Esto es lo nuevo de la marca Adidas. Aquí, insisto, en la zona principal hay uno, dos y tres cambios. El primero, esto que es idéntico a lo que vimos en el diseño de Tendis, idéntico a esto de hace tiempo. Luego han aumentado el logotipo considerablemente porque es mucho más grande que el actual. Y luego han puesto un detalle aquí y aquí. Tres cosas nuevas en esta nueva temática de la marca Adidas. Y luego en la parte trasera hay cositas que a mí no me gustan. Y Sergio, ¿qué no te gusta? Dímelo por favor porque me quiero enterar. Débense nada tener en mente que a mí no me gustaba nada ver en la zona principal de la equipación un detalle grisáceo aquí y un detalle grisáceo aquí. Yo pensaba que únicamente iban a ponerlo en la zona frontal. No me gustaba pero pensaba que únicamente iba a estar alante. Pues ahora me encuentro con que también lo han puesto en la zona trasera. Y tronco, ya que lo pones atrás, déjalo solamente atrás. Porque ¿para qué cojones vas a ponerlo delante y detrás? ¿Mejor detrás solamente? Pues no. Detrás y delante. Mirad esta zona trasera porque aquí se aprecia el detalle grisáceo de aquí y de aquí. Aquí atrás. O sea, no me gusta. Esto es importante pero obviamente lo más importante es lo que se aprecia en la zona inferior. Mirad la finalización de este template de la marca Adidas. La equipación de Madrid terminará de esta manera. Os lo juro. Mirad la zona trasera de esta equipación en España. Hay una curva abajo y una finalización en estilo circular. Pues esto pasará en España, pasará en Argentina, pasará en Venezuela, pasará en el Madrid, en el Bayern. Y a mí no me gusta nada. Y han puesto un gráfico. O sea, es que a lo mejor va a verse un gráfico. No es que solamente hayan hecho un cambio de color, que lo pondrán. Habrá un cambio de color porque aquí habrá un color y luego en esta finalización veremos un color más claro o más oscuro que el principal. No solamente es esto. Es que aparte de poner otro color han puesto un gráfico y que sepáis que el Madrid, el Bayern, la Juve, el Arsenal, el Celtic, el Ajax durante la próxima temporada tendrán un diseño y unas equipaciones hechas como esta. Un diseño nuevo. Una equipación hecha en base a este nuevo diseño. Y a mí no me gusta mucho. Esta es la equipación por delante y por detrás. Y luego me han comentado que los pantalones van a ser nada más y nada menos que estos. O sea, en la equipación hay un detalle aquí y aquí al estilo de Jan Jays que después va a continuarse en los pantalones. Mirad porque en este pantalón hay una continuación del detalle gris de aquí y de aquí. O sea, va a estar así. O sea, así, curvado entre el pantalón y entre la equipación. Y a mí me gustaba mucho más el antiguo. Pero el Madrid, durante la próxima temporada, al igual que la Juve, al igual que el Bayern, al igual que el Celtic, al igual que el Ajax, al igual, por ejemplo, que el Arsenal, tendrá una equipación como esta. Así y así. El vídeo que todo el mundo estaba esperando. El vídeo donde aclaro la nueva temática de la marca Díaz para la campaña 2024-2025. Para la próxima temporada, para el próximo curso. No me gusta. O sea, no me gusta. Se mire por donde se mire, me gustaba mucho más el antiguo. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 17.000 personas. Colega, en los comentarios opinad sobre este nuevo diseño. Decidme qué os parece. Decidme si preferís el próximo o el antiguo. Y seguirme para que pronto seamos 17.000 personas. Os quiero mazo. ¡Chao!